Compañeras que están presentes en toda Colombia, porque este acto, el screen, lo están viendo en Santa Marta, en Valle del Par, en Arauca, en el Guaviare, en Barranquilla, en Samaniego, en Putumayo, en el Casanare, en el Pacífico. Lo están viendo en todo el país y se está transmitiendo internacionalmente. Y en todas partes hay mujeres luchadoras como ustedes que quieren también dar un grito para que su voz sea escuchada. Qué importante es para todos nosotros este momento. Gracias por su lucha heroica, la de todas y todos sin exclusión, y también de los hombres que están aquí presentes. Estos tres días nos han hecho sentir en Colombia y el mundo los testimonios, la reflexión, el canto y la música desde esta ciudad acogedora de Pasto. Nosotros queremos, al lado de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con quienes hemos realizado este acto, y al lado de la Fundición Especial para la Paz, cuya presidenta, Matricia Linares, nos acompaña, expresar el compromiso que nos compete como Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad desde nuestro mandato ante ustedes, mujeres aquí presentes, mujeres aquí presentes y mujeres juzgadoras en todo el país. Nos sorprendió, y no hemos tenido tiempo de analizarlo en grupo, lo que conocimos por los medios acerca de la no existencia de desaparecidos en el Palacio de Justicia. Queremos aquí, y lo vamos a trabajar nosotros en nuestro Pleno, comprometernos a esclarecer la verdad humana, ética e histórica de los desaparecidos en el Palacio de Justicia. Y lo haremos con la autonomía que tenemos como entidad de Estado, independiente de la rama judicial, de la Presidencia de la República y del Congreso. Es nuestra responsabilidad en esta búsqueda de la verdad histórica humana en todo el país. Reconocemos lo que ustedes nos han muestro en sus hijos, nos han mostrado en sus hijos y en sus familiares, la extraordinaria dignidad humana. Y nos comprometemos a hacer público, como lo hemos hecho hoy, la grandeza de esta dignidad. La reconocemos a ustedes, mujeres luchadoras de Colombia y de América. Y queremos que este reconocimiento público llegue hasta los confines del planeta. Reconocemos y acogemos la lección que nos da de resistir, insistir y persistir. Y su altivez para no dejar morir el corazón lo que han querido arrancarles. Al lado de ustedes, nos comprometemos a acompañar a la unidad de búsqueda en su tarea para aportar el esclarecimiento sobre la verdad de los hechos. Para establecer qué fue lo que realmente pasó con sus seres queridos. ¿Por qué a ellas y a ellos? ¿Por qué se cingieron contra sus familias? ¿Qué intereses movían a los responsables? ¿Quién les daba las órdenes? ¿Quién les pagó? ¿Por qué se empeñaron en ocultar las evidencias? Nos comprometemos a enfrentar la impunidad, la indolencia de los poderosos, la indiferencia de la sociedad y la ignorancia responsable. Y la enfrentaremos con la verdad. Nos comprometemos a trabajar con la verdad para desmontar la estigmatización que han recibido sus familiares desaparecidos. Y la que ustedes mismas han sufrido. Nos comprometemos a establecer responsabilidades históricas, sociales y éticas del Estado, las instituciones del Estado, los grupos paramilitares, la guerrilla y las organizaciones criminales extorsionistas en la desaparición. Nos comprometemos a buscar y dar a conocer la gravedad de las afectaciones emocionales y físicas que han golpeado a sus familias y a ustedes mismas. Nos comprometemos a trabajar caminos serios de no repetición de la desaparición forzada. Hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas, Policía, el guerrilla de las FARC y otros grupos armados como el ELN, a los miembros de grupos paramilitares, a que entreguen la información que contribuya a la búsqueda de los desaparecidos y a la verdad como parte del camino de la construcción de la paz. Invitamos a los jóvenes, a los periodistas, a la comunidad internacional que nos ha acompañado con la Comisión de la Verdad de Malí, aquí presente, los embajadores de Irlanda y Países Bajos y las Naciones Unidas, los artistas y este pueblo querido de Nariño, a que nos unamos todas y todos en la misma lucha, en el mismo clamor que ustedes, las buscadoras, trajeron desde la Plaza de Mayo en Buenos Aires, hasta que los devuelvan vivos, porque vivos se los llevaron. Compañeras buscadoras, ustedes, por la grandeza de su propia lucha, por la dignidad de los seres queridos que les llena de fuerza, tienen una autoridad moral más penetrante que la de los poderes políticos y militares. Nadie como ustedes ha hecho y puede hacer para que los niños de Colombia en el futuro no tengan que repetir la tragedia. Con ese propósito, y gracias a la fuerza de ustedes, se crearon la justicia especial para la paz, la unidad de búsquedas y la comisión de la verdad. Unámonos en esta tarea de verdad para que haya justicia. La justicia de la paz, que lleva consigo el reconocimiento de responsabilidades, la reconciliación y la no repetición. La causa es más grande que nosotros mismos. Desde las Madres de la Candelaria en Medellín, Ustedes han vivido esta saga en la fe de Dios y nuestro Señor Jesucristo, cuya pasión es la dignidad humana. Esa pasión las identifica con todas las luchadoras del planeta, creyentes o no creyentes. Gracias por ser manifestación del misterio que llena de sentido la lucha por la verdad y la justicia. La unidad para la búsqueda de los desaparecidos ha recibido el depósito de esta tarea extraordinaria y difícil. Tenemos confianza en que la fortaleza y la audacia de estas mujeres y de los hombres de aquí presentes, invencibles. La unidad enfrentará la barbarie de más de 100.000 desaparecidos. Cuenta con nosotros en esta causa.